¿Por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos? ¿Y los tuyos, en cambio, comen y beben? Jesús les contestó, ¿Acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? ¿Vendrá un día en que les quiten el esposo y entonces sí ayunarán? Les dijo también una parábola, Nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo. Porque echa a perder el nuevo y el vestido viejo no queda en el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos. Y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice, el añejo es mejor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo del vino nuevo. ¿Y quién trae el vino nuevo? Pues Jesús. ¿Pero por qué? Pues porque Él quiere celebrar unas bodas. Unas bodas contigo. Unas bodas con cada uno de nosotros. Porque en la palabra de Dios precisamente se dice que la vida con el Señor es parecida a una alianza de amor, a unas bodas. Y si en las bodas el vino forma parte para el brindis y para significar la fiesta, pues Jesús viene a traernos el vino nuevo que se llama su amor, la gracia, la vida nueva. Por eso, no probemos más el vino viejo, el vino que ya está pasado, el vino que se ha corrompido, que se ha vinagrado, sino llevemos el vino nuevo. Recibamos el don de Dios que es su amor y su gracia. Que este fin de semana, no olvides, el Señor te espera para que sábado y domingo lo dediques muy especialmente a hacer más fuerte su alianza con Él, para que vivas la existencia como unas bodas. El Señor enamorado y yo también enamorado, enamorada de Él. Te bendiga el Señor siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.